Los usemas o no, todos tenemos jeans en nuestro guardarropa, por lo práctico y cómodos que pueden llegar a ser. Los jeans son una prenda que tiene más de 140 años en el mercado. Todo comenzó durante el auge de la minería en Estados Unidos, cuando un joven de 23 años se asoció con un sastre para producir pantalones de trabajo, con una tela dura, color marrón, con bolsillos a los lados. El 20 de mayo de 1873, Levi Strauss y Jacob Davis patentaron el diseño de los pantalones de trabajo, después de sufrir varios cambios tanto en el color como en el material, registrando los primeros blue jeans. En un inicio los jeans lo utilizaban solo mineros. En los años 60 la población joven comenzó a utilizarlos como un símbolo de rebeldía y en los 70 como símbolo de igualdad, pues era parte del guardarropa de negros, blancos, ricos, pobres, hombres y mujeres. En la década de los 80 comenzó a imponerse cuando los diseñadores comenzaron a aplicar a la prenda distintos diseños y texturas. Se dice que la tela de los pantalones originalmente sería para construir casas de campaña, pero como no sirvió, Levi le encontró un mejor uso. El nombre jean viene de la palabra Génova, el lugar donde se obtenía la tela. Así comenzó la historia de los jeans, pero ahora queremos contarle la historia de Bell's Premium Jeans Wear, un negocio familiar impulsado por la familia Beltrán Gutiérrez, que luego de vencer varias barreras logra posesionarse en el mercado nacional y logra la exportación de sus productos a algunos países como Argentina. María del Carmen Gutiérrez recuerda que todo comenzó con un negocio de lavandería industrial para posteriormente dar un paso más. La fábrica de jeans, previo asesoramiento internacional. Bueno, Bell's empezó con la lavandería industrial hace 12 años atrás y en el tema de confección estamos hace 3 años y sacando los catálogos estamos hace 2 años. O sea, Bell's tiene más o menos un recorrido de más o menos 12 años, porque continuamos aplicando los conocimientos de la lavandería industrial a nuestros productos. Nos hemos capacitado en el Brasil. Bell's Premium Jeans Wear es una marca internacional de moda que desarrolla colecciones completas con creatividad, alta tecnología a la par con la moda en otros países. Gutiérrez está orgullosa de los jeans que producen por la calidad de los insumos que utilizan y espera que los bolivianos sepan apreciar lo que se produce en nuestro país y no crean que la ropa del exterior es la mejor. Bueno, o sea, nosotros queremos vestir al boliviano con un producto que al sentir su piel sepa que es un producto que no le va a hacer daño, por ejemplo. Por eso el conocimiento de la lavandería. Estamos usando productos que no le van a hacer daño. Procesos que no son agresivos, porque en lavandería industrial se utiliza hasta cloro y eso deben saber que los productos de importación tienen cloro muchas veces y esos son productos cancerígenos. Queremos dar a la gente la certeza de que al usar nuestros productos están usando las telas más naturales de algodón, más suaves para su piel, de manera de que ellos se sientan cómodos y a la vez hermosos. Las creaciones, diseños, tonalidades de cada una de las prendas como camisas, pantalones, chamarras, shorts, chalecos y otros, están a cargo de la joven diseñadora Mariel Beltrán, quien explica que para realizar este tipo de diseños la persona debe poseer sobre todo creatividad, imaginación, para que además cada prenda brinde comodidad. He logrado sistematizar mi gusto por la moda a través de un sistema que nos han impartido los diseñadores holandeses de análisis de tendencias de moda y traducir eso en conceptos que puedan formar parte de colecciones completas que se pueda ofrecer de forma comercial a las personas. Para este año cuentan con novedosos diseños donde sobresalen texturas como el cuero y estampados que se mezclan en cada una de las prendas. En todas las pasarelas lo que vemos es que se está destacando más los colores, los estampados y eso vamos a tener acá. Bell's Jeans Wear está dirigida a un determinado público caracterizado por las diferentes formas anatómicas, colmando así las expectativas de cada uno de los eventuales clientes que por supuesto tienen preferencias diferentes en cuanto al modelo, el color y la textura de los jeans. En la noche, en el día tenemos diferentes opciones, también aconsejarles de acuerdo a los tonos que deberían usar y nosotros hacemos un análisis del tipo de cuerpo que tienen las personas y les direccionamos a las líneas de producto que tenemos porque tenemos pantalones para diferentes curvas. Entonces eso nos ayuda a que el cliente salga satisfecho y que vuelva siempre. Hay proyectos a muy corto plazo que tienen que ver con la línea Teens y a corto tiempo consolidar exportaciones en Sudamérica como también ingresar al mercado europeo. Pronto vamos a sacar la línea Teens que va a ser desde los 18 hasta los 24 y para este otoño nosotros estamos proponiendo los colores plomos, estamos proponiendo los azules oscuros, o sea toda la gama de azules que va desde el azul deep blue hasta los más desgastados que son los azules clásicos de los jeans. Belle Jeans Wear fue merecedora de varios reconocimientos nacionales e internacionales entre los que se destacan en el 2007 la empresa participó del BitShelling Internacional, el más grande concurso de planes de negocio del mundo organizado por la fundación holandesa BitNewWork, logrando el tercer lugar a nivel mundial de entre 3.400 postulaciones de más de 150 países. En 2010 fue reconocida por la Cámara de la Pequeña Industria al Desarrollo Empresarial en el área de comercialización e innovación textil. Tal vez una mayoría podría asegurar que los jeans son la prenda más utilizada en todo el mundo sin importar el modelo, el color, el estilo, entre otros aspectos. Una opción sin duda alguna es Belle's.